Shalom, shalom. Quisiéramos continuar con presentar este tema que vemos nosotros en estos tiempos tan popular. Esto de las sociedades secretas. Sociedades secretas. Bueno, ¿por dónde empezar? El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en la oscuridad, mas la oscuridad no lo comprende. Oscuridad. Pues si nos encontramos en oscuridad, en confusión, en falta de visión. O sea, no hay luz completamente oscuro. Nosotros vemos una semejanza en el tener duda. Cuando uno tiene duda, es un tipo de reflexión de lo que se puede entender ser oscuridad. Y en estos casos, lo mejor de hacer es eso que es la gloria. La honra de reyes. Es escudriñar la palabra. Es preguntar simplemente. De hecho, recuerdo una vez en una clase de filosofía que el maestro muy fuerte, fuertemente nos presentó, nos inició la clase diciendo que los que son de filosofía, ellos son gentes que preguntan por todo. Que tienen preguntas acerca de todo. Y no hay nada que reciben sin primeramente haber hecho preguntas. Preguntarse a sí mismo. O preguntar fuera de ellos mismos. que una persona que está en la mentalidad de ser en la filosofía no toma nada por hecho, no toma nada por sí. Sin primero haber preguntado y haber escudriñado la situación hasta el fondo. Para salir de esa oscuridad y entrar a lo que podríamos recibir como claridad. En que la luz nos permite el ver. Entonces, pues, para salir de la oscuridad debemos hacer preguntas. Y ahora nosotros nos preguntamos. ¿Qué es esto de las sociedades secretas? Algo, un tema reciente, pero pues nada nuevo. De hecho, nada nuevo debajo del sol. Es tan solo lógica que la maldad hace su mejor esfuerzo en guardarse ocultada. Que al cabo no hay nada bonito en él o en ella. La maldad trae atrocidad. Dolor, engaño, muerte. Así es de que no es ninguna sorpresa que por tanto tiempo ha habido gente seleccionada, grupos pequeños, en unos casos más grandes, que ejercen gran poder sobre lo que ellos han causado con sus intenciones. Manipulando las cosas a su favor para llevar a cabo lo que tan solo es más que parte de la palabra del más alto, de hecho. Porque pues tenemos que recibir la verdad en que todas cosas pueden parecer algo, pero no debemos olvidar que últimamente todas cosas son al beneficio y al propósito bueno que es de nuestro creador. Un creador, un creador bueno. Así es de que para empezar no hay nada de que temer. Estas cosas han existido siempre y pues la verdad son un poco cómicas, aunque los efectos que causan estas maldades no son graciosas. Ahora, sabemos que pues no hay nada secreto en esto, pero pues hay que hablar de verdaderos secretos. Y los secretos que guarda este mundo es la luz, la claridad que se nos ha manifestado para salir de la oscuridad. Y vamos a empezar con un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Un tema muy platicado, muy conversado, muy celebrado, bastante información acerca de ella. Supondría yo que un evento de los más significantes en la historia de la humanidad, siendo de que es prácticamente uno de los pasos más cercas a la completa aniquilidad, la extinción humana. Aunque se puede escuchar un poco dramático, nos referimos al hecho que es un paso más cercas a lo que nos pone al riesgo de la extinción. Y por esta misma razón yo suponiera que es un evento del cual estar muy conscientes y examinar hasta lo más profundo para así nosotros jamás causar el mismo error. Pero vemos que la oscuridad pues ha triunfado al menos por tan solo un corto periodo de tiempo. La Segunda Guerra Mundial. Lo más significante, lo más importante y eso que nos va a dar la habilidad de superar el error y la herramienta y los recursos para corregirlo. Bueno, esta parte, esta mitad de la historia es la mitad que se guarda oculta. Estas son los verdaderos secretos. Hablamos del hecho que sabíamos nosotros, hacemos la pregunta, que la Segunda Guerra Mundial inició en África, en Etiopía específicamente. Ahora, tal vez yo venga de un punto de vista distinto porque pues habito las tierras acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica tiene gran influencia alrededor de todo el mundo. Así es de que podemos suponer que lo que se nos presenta aquí a nosotros va a ser algo semejante a lo que se presenta en algunos otros países. Así es de que suponemos nosotros que estas cosas no se dicen en las escuelas, no se platican en los documentarios. Y aunque vemos un pequeño cambio, tengo que decir que pues es inevitable, o sea, es profecía revelándose. Y sí existe un pequeño cambio en donde se empieza a abrir más la conciencia internacional a lo que es verdad. Porque pues las cosas tan solo se pueden ocultar por un corto periodo de tiempo. Pero inevitablemente la justicia prevalece. Así es de que regresamos a esto de que sabíamos nosotros que la Segunda Guerra Mundial es un efecto producido por la inhabilidad de la sociedad de naciones o liga de naciones guardar su promesa y cumplir el pacto que habían como un cuerpo funcionando, intentando, funcionando como una sola entidad con, como se podría decir, guardando la misma mentalidad en que el pacto, el cual todas las naciones que forman parte de este cuerpo, de este grupo, llegaron de acuerdo a ser el propósito. La Segunda Guerra Mundial fue iniciada, fue causa de que estas naciones no sean capaces de cumplir la palabra que habían dado. No habían sido capaces de darle significado a las firmas que agregaron a los documentos legales. La Segunda Guerra Mundial es la causa de que los líderes de las naciones no son para darle contenido y vida a lo que prometen. Ahora, vemos que la historia le gusta platicar mucho de Adolf Hitler y los judíos. Pero eso nomás son las consecuencias de estas cosas que hemos previamente mencionado. No es la causa. La causa la hemos mencionado. Adolf Hitler y lo que les sucedió a aquellos a quienes les sucedió y no solamente es a aquellos judíos de Alemania, sino a millones y millones de distintas gentes de todas partes. Estos solamente son las consecuencias de lo que hemos mencionado. Ahora, sabíamos nosotros que la diferencia de esta guerra a otras es que en esta guerra resulta que Dios, manifestado en la tierra como hombre, se presentó a dar juicio, como está escrito, ante todas las naciones. La Liga o la Sociedad de Naciones cometió el error de permitir a Etiopía. Se escucha un poco raro, ¿verdad? Pero está basado en una fundación firme. Nos explicamos en unos momentos. O sea, si Etiopía no había de tener parte en la Liga de Naciones, legalmente, no hay nada que Su Majestad Imperial hubiera podido presentar. Siendo Dios, no hubiera habido un caso legal para presentar ante la tribuna mundial. Incluso nos atrevemos a decir celestial, así como terrenal. La razón es porque... Y de hecho, por eso es que Su Majestad Imperial trabajó tan duro para asegurar su lugar en la sociedad. Y veamos aquí. Si Etiopía no había pertenecido al pacto, no hay ninguna posición que Etiopía puede tomar en decir que le fallaron o que no cumplieron con alguna promesa o con un pacto porque no lo existe. Sin embargo, cometieron el error. Y no que sea error, ¿verdad? Pero si queremos ver las cosas de un punto de vista favoreciendo a lo que es inmundo, tendríamos que expresarlo de tal manera. Lo inmundo cometió el error de permitir... Sillón. De hecho, el sillón es el lugar establecido del trono donde cómodamente se sienta él quien fue coronado sobre el trono de Rey David en Etiopía. Ese sillón, bueno, pues sillón lo permitieron tomar parte en el pacto y pues el juicio es inevitable. Ahora cuando Vaticano Roma, Benito Mussolini el fascista, Víctor Emanuel el supuesto rey de Italia, cuando formaron alianza en esperanza de formar un nuevo imperio romano. Cuando invadieron, quebraron el pacto internacional. Ahora la responsabilidad del resto de las naciones era trabajar como una fuerza unida para defender primeramente para intentar solucionar todo cualquier contención o cualquier dificultad a través de medidas pacíficas y si es necesario utilizar la fuerza para guardar el pacto y la promesa que se cumplieron que se prometieron entre entre todas las naciones. Sin embargo, el mundo permitió que el pacto no fuera de significancia pero firmaron y hay documentos legales presentando un caso verdadero y aquí es el juicio. Cuando su majestad imperial frente la liga de naciones sociedad de naciones en 1936 Geneva, Switzerland y recordemos a Jona porque él igual fue enviado a predicar a a las gentes de de Neneva ahora aquí tenemos en estos en estos últimos tiempos su majestad imperial presentándose ante las gentes de Yeneva y si hacemos un poco de estudio acerca de las semejanzas veamos que veríamos que pues hay mucho de que platicar sin embargo vamos a continuar con el tema específicamente esto de de lo que no sabemos qué es secretos cuáles son los verdaderos secretos y no son esas sociedades malvadas sino la luz la quieren guardar en secreto ahora continuando cuando su majestad imperial requiere y juzga y pide defiende la causa y requiere la justicia que es merecida Etiopía demostrándose inocente ante las naciones ante la conciencia del mundo se presentó para traer al frente ese juicio a las naciones qué van a hacer qué respuesta llevo a mi gente a mi pueblo Etiopía ahora sin importar qué respuesta sea la advertencia fue muy clara y cierta porque pues el sueño se le ha revelado al rey y Dios le ha dado la interpretación y es exacta y correcta ténganlo por seguro que hoy nosotros y mañana serán ustedes y antes de eso su majestad imperial hace algo muy significante dice debemos entender que ningún gobierno sobre la tierra más sólo el gobierno de nuestro señor jesucristo el gobierno del cielo es superior a ningún otro exaltando el ser gobernados en el cielo arriba de cualquier gobierno físico pues la respuesta fue nada porque pues pues qué importa no sabiendo ellos que trataban con el mismo Dios que él mismo se ocultó en cuerpo humano sin embargo entre nosotros ha estado lo que hemos fracasado en hacer constant continuamente es recibir el espíritu porque en el espíritu y en verdad su majestad imperial es la reflexión exacta de la palabra sin embargo la gente quiere ver la carne y les impide recibir lo que es necesario ahora nos adelantamos cinco años a la fecha de que se presentó en Geneva Switzerland y entramos a la fase de la liberación etíope y inicia lo que es la la parte más más la parte más grave de la segunda guerra mundial de hecho podríamos decir que a liberar Etiopía empieza lo que es la segunda guerra mundial aunque ya había habido pasos y así habían tomado y había la confrontación había iniciado en formas pequeñas pero bueno continuando la palabra que el mismo Dios presentó a través de la boca de hombre fue cumplida lo que sucede después no es más que la consecuencia de no recibir la advertencia que fue muy clara y directa estos son los secretos estos secretos no se saben Adolf Hitler él es el producto de la obra del hombre sin embargo es el juicio de Dios porque Dios hace todas cosas Dios ha creado su creación y la ha guardado en leyes cuáles la gobiernan el el resto del mundo no sabía y no quería recibir la 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 verdad de que cada acción viene con una consecuencia puede ser positiva puede ser negativa el comportamiento de la liga de naciones pues juzgó una condena negativa pero el hombre fiel a su vanidad y a su propio engaño adversario a todo lo que es verdad no se pudo imaginar lo que ya estaba en obra él nos vamos a ir al gran extento que hasta vamos a decir que todo toda persona con autoridad en el en este nuevo este nuevo forma de llevar a cabo la misma maldad que se ha intentado desde el principio hablamos del partido nazi estamos seguros lo sabemos que estaban de pie de punta en pie esperando la respuesta de la de la liga de naciones para ellos llevar a cabo su decisión de continuar o hacerse para atrás Adolfo Hitler Adolf Hitler estaba ansioso para ver que iba a ser el resultado de esta de este juicio el momento que vio que se hizo para atrás el el cuerpo de de el cuerpo internacional de las naciones a liga de naciones el momento que se hicieron para atrás Adolf Hitler y toda su compañía recibieron la luz verde para continuar y causar la destrucción que le esperaba a Europa ese fue el juicio los europeos pensándose ser tan gran cosa no sabían que la diferencia es que los 400 años en los cuales nosotros Israel habíamos estado atados a la necesidad de cumplir un cierto tiempo de condena nosotros mismos los europeos no sabían que se les había acabado ese tiempo y por cuál razón ellos gozaban de la libertad de hacer con la gente de Israel con las gentes negras del mundo lo que les parecía pero lo que no sabían es que se les había acabado el tiempo esa profecía había sido cumplida su majestad imperial vino a liberarnos oficialmente no solamente no solamente en espíritu pero en verdad y ahora había consecuencias que pagar y los europeos pues no se la esperaban entonces ¿qué sucede? ahí viene Adolf Hitler ¿por qué? porque él vio que la liga no fue capaz de cumplir su promesa así es de que ¿qué iba a ser diferente con él? él ya sabía que podía continuar adelante tomando pues no no solamente tomando pero sí tomando países que iban a ser libremente entregados a él con la esperanza de paz con la esperanza de que iba a satisfacer lo que no se puede satisfacer y tal vez de esa manera eh guardar la paz dizque pero nunca la hubo así es de que Hitler sabía que iba a poder obtener otros países que igual como Etiopía iban a ser sacrificados en la esperanza falsa de la paz ultimada pero pues engañándose porque uno que es envidia uno que avaricia no hay lleno no hay llene en esto no hay satisfacción la destrucción es la satisfacción del avarismo porque va a intentar obtener todo y cuando lo obtenga se va a obtener a sí mismo en su misma en su mismo avarismo así es de que esta filosofía falsa de paz obteniéndola a través del sacrificio de naciones así como dos mil años atrás fue a través del sacrificio del hijo del Dios viviente en la persona de Jesús Cristo esto lo tenía asegurado Adolf Hitler y no solamente eso pero tenía un adelanto en continuar con su preparamiento en su propia esperanza de conquistar el mundo ahora muchos piensan que es malo Adolf Hitler que pues terrible persona terrible persona somos todos quienes no fuimos capaces de guardar el pacto internacional establecido en el cuerpo ese la liga o sociedad de naciones él solamente es un oportunista y no es para justificar sus acciones verdad pero es un oportunista tomó su oportunidad porque se la dimos no hay que hacer un monstruo de él pero hay que reconocer quien lo creó rechazando las palabras del mismo Dios quien las habló claro que va a traer consecuencias así es de que hay que hay que empezar a reconocer la verdad porque no es no es broma esto es lo que realmente sucedió y si no lo confrontamos y lo vemos con claridad jamás vamos a resolver ninguno de los ninguno de los problemas que nos que nos continúan perjudicando hasta el mismo día de hoy ahora para continuar bueno no vamos a alargar más la plática finalizamos bueno no vamos a finalizar hay que ser honestos cuántas veces lo hemos dicho y nos disculpamos pero bueno es lo que es después de que Etiopía fue liberado porque esto es lo que salvó al mundo igual cuando Etiopía fue liberado garantizó un fin a la segunda guerra mundial pero primeramente tenían que pagar repagar esos cinco años que debían y después de esos cinco años pues la segunda guerra mundial finalizó y ahora para agregar otro detalle por cuatrocientos años el mundo diferentes gentes religiones tribus trabajando juntas se les dio la oportunidad de hacer con Israel lo que deseaban y vaya que que graves cosas hicieron y estos grupos interesantemente como lo dicen los salmos tienen una cosa en común se odian todos entre ellos mismos pero todos juntos odian a Israel más y de esta manera al menos a través de Israel son capaces de llegar a un acuerdo trabajar juntos en que tienen la misma mentalidad en que aunque se odian entre ellos odian todos más a Israel y eso es algo que los une al enemigo y pueden ellos unirse ellos mismos en contra de lo que tienen en común el odio a Israel ahora por cuál razón se les permitió hacer con Israel lo que ellos quisieron hacer el tiempo se les acabó y ahora lo que hizo Adolf Hitler con los quienes dicen ser judíos pero más bien son convertidos judíos rusos y alemanes lo que sucedió con ellos es de que la condena de Israel habiéndose acabado ahora el comportamiento que uno refleja al prójimo será reflejado a uno mismo así como por tanto tiempo a Israel le 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 hicieron estas cosas ahora Europa y el resto del mundo se dio cuenta que igualmente te puede suceder a ti y esto si sabemos o sea esto no paran de hablar esto lo o sea lo cualquier oportunidad de exprimir lo sucedido lo hacen porque porque les dolió pero vemos que lo que guardan secreto es la luz vemos que lo que le sucede a Israel les importa poco pero con el tiempo todo todo entra a la luz y todo se sabe la maldad es más que por un corto periodo de tiempo así es de que la lección aquí es para empezar las sociedades secretas me importa un poco pero si me importa revelar traer a la luz los verdaderos secretos que son la luz que ha brillado fuerte una gloria que el sol jamás podrá reflejar en su resplandor la enseñanza es como lo ha dicho Jesús Cristo ama al prójimo como a uno mismo haz a otros lo que deseas hacer que se haga a ti y su majestad imperial siendo el quien gobierna sobre Israel nuestro Dios el presentándose completo en completa autoridad sobre nuestro reino en otras palabras al al sentido al nivel internacional hablando de gobiernos y reinos imperios su majestad imperial nos demuestra la misma enseñanza pero a un nivel más elevado haz a tu prójimo país nación imperio reino lo que deseas que hagan a ti y si da la casualidad que otros hacen a alguien algo que no es apropiado es la responsabilidad de todos colectivamente alzar alzar las armas principalmente primeramente intentándolo en maneras pacíficas y si es necesario luchar y morir por la justicia haz a otros lo que quisieras que hicieran a ti ya sea en el sentido personal o en un sentido colectivo hablando de naciones sociedades secretas más bien los secretos que guardan las sociedades corruptas de naciones